Bienvenidos a un nuevo video amigos, nos vamos de pesca y el día de hoy vamos a estar participando en un torneo un torneo que está organizando la presidencia Padilla, festejando los 50 años del pueblo de Nuevo Padilla entonces nos vamos de pesca a la presa Vicente Guerrero, vamos a estar pescando desde los kayak no hay modalidad de kayak pero cuenta con la embarcación, por ahí vamos a andar suerte para todos, un saludo para la gente de Wati Sedal, gracias al patrocinador Curricanes Victoria saludos, aquí andamos, nos vamos de pesca, aquí anda Fito, Dani, Cuellar, Eli y vámonos porque se nos hace tarde un saludo para los Brutos Company, nos vamos de pesca, vamos al torneo allá en la presa Vicente Guerrero y pues vamos a echarle ganas, ojalá no vaya bien, primero Dios ánimo vamos a ver el lugar donde las vueltas no le salen andale, estamos esperando a poco te quedaste dormido si, ojalá ya estoy listo, pero yo sí me desperté tarde pero, pero aquí te esperamos o que? cerré los ojitos pero aquí te esperamos o que? estoy viendo o que llevo porque llevo muchas cosas dejan que quedan solicitados en la moto o si, pero son las 7 ya que le falta ahí? no, nomás tú ah bueno, ahí voy vale si lo armo, vale pero corto? y metan presión ustedes arreglame, arreglame cerré mis ojitos que lata cuando dice ahí se roba sus ojitos jajaja 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 no se vio nada no se vio nada ahí está ya ahí está ya que anda haciéndole voy a apretar lo que es el otro día ajá este fue el que se quedó dormido que tenemos captado escucha bien donde te quiero llevar oye pues me quedé dormido cerré los ojitos cerré los ojitos no, yo pensé que iban a echar en gasolina yo aquí bajaron 500 chale chale ah, aquí el guacuca es una de 3 dale, dale chale 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 amigos ya llegamos aquí a la rampa de la presa vicente guerrero ya está por aquí bastante raza pescadora este y pues se vino abajo del torneo hay un mal clima está lloviendo hay viento entonces para cuidar la integridad de los pescadores y pues si de nosotros se canceló el torneo se pospone pero por aquí vamos a hacer una calentona por aquí anda el amigo Paco Molina de Boticedal entonces entonces ahorita vamos a organizar una calentona de 100 pesos pues para que aproveche la raza este y se venga para arriba del torneo con 100 pesitos aquí tirando a orilla pues vamos a darle aquí anda la raza tirando creo creo que por ahí salió una domineta y pues aquí vamos a andar a darle por aquí y 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 10 de la mañana y no se ha bajado ni un kayak y 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 ¿Por qué crees que estaba solo el lugar ahí? Se siente duro esto, o sea no está tan suave, ¿Regularle pa? No, 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 es que se trae 7, 7, 5. Igual a mío. Ah, sí. ¿Métete por él? Se me quito todo el mudriano aquí, todas las chifras. Cabio de raza, cabio de raza. Torneo no hubo, torneo cancelado. Nos quedamos a tirar ahí un rato. La raza también, los que llegaron, se quedaron a tirar. Se vino el aguacero, viento, se iba. Llegaba y se iba, llegaba y se iba. Aquí andamos tirando los kayaks. A ver si logramos engachearlo a lovinita para atraerles aquí ustedes. Ya anduve tirando ahí con el señor en movimiento. Voy a poner lombriz. Si no sale nada, nos vamos. Saludos. Y vamos a darle. Ganchó el Dani, señores. Está sacando el jale, rescatando la vuelta. Se ve que está buena esa lovinita. Vamos a ver si podemos grabar de aquí algo. Prende la GoPro. Prende la GoPro. Está buena o qué? No, está chiquita. Estira perrón. Estoy a punto de subir el kayak. Está arriba. Vamos a acercarnos por ahí con el Dani para ver esa lovina. Y vamos a ensuciarle ahí el punto. Un poquito de trabajo. Ya estábamos teteándole. El clima no está en las puertas. En las puertas. Nos vemos ahí. En esa casita. En la mera puerta le toqué ahí. En esa casita. Nos viste el clima aquí en la Vicente. Guerrero. Se viene el viento. Se quita. Pero aquí andamos. Cerqueándole a las lovinitas. Como les decía el torneo se canceló. De muy temprano. La raza que ya había llegado. Pues aquí se quedó a pescar. Unos días se fueron. Nosotros todavía por aquí andamos tirando. Vamos a ver si puedo sacar yo. Mi lovina del día. Se va señores. Todo este foto. Ven. Vamonos. Boom. Seguimos intentando con. El spinner. Bien cansada ya la mugre. Lo sentí bien claro vato cayó. Sí. Y le hizo pum pum pum. Y que lo de el jalón. Pero como que la línea se metió en un palo. Mira se siente bien. Bien rasposa. Bien rasposa. Señores salió la lovinita. Lovinita del día. Con este spinner. Está ahí medio empalada la. La. La lovina. Se rescató. Pensé que se había ido. Y ahí. Aquí está. Vamos a quitarle el señuelo. Y vamos a liberarla. Salió la lovinita del día señores. El torneo se cancela. Nosotros nos quedamos a pescar. Ya marco aquí. La primera lovina. Y vamos a terquearla ahí. En ese árbol. A ver si sale otra. Ahí se va. La dije Pedro. Casi queda. Se dañó un poco la línea. Hay que volver a hacer el nudo. Por si tenemos por ahí otra captura. No corramos con riesgo de perderla. Y bueno señores. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Pues aquí nos visita un amigo de Monterrey. Andrés Pesina. Andrés Pesina. Mucho gusto. Y estos camaradas de ahí de Victoria. Saludos para alguien. Para toda la familia. Pesina Serna. Saludos para el grupo Fishing. Pesina Cruz. Saludos para el grupo Fishing. Saludos para el grupo de Bote y Cedal. Saludos. Saludos. Para toda la rosa de Bote y Cedal. Por Ricanes Victoria. Por aquí anduvimos. El torneo se canceló. Se vino el agua. Se complicó el día de pesca. Como quiera pudimos pescar por ahí. Dos lovinitas. Ya nos vamos. Y nos vemos en el próximo video. Saludos. Saludos gente. Gracias. Bye.